www.achiras.net.es, el portal de Girón. La asamblea se instaló a partir de las 17 horas 20 del viernes 25 de agosto en la Casa Comunal de la Cooperativa Lentag en presencia del alcalde, técnicos municipales, líderes comunitarios y ciudadanos. La directora de planificación explicó hacia dónde debe tener prioridad la inversión. Un poquito quería hacerles conocer que las obras que se prioricen tienen que ir encaminadas a lo que son las competencias del plan municipal, principalmente lo que son servicios básicos, agua potable, alcantarillado, desechos sólidos, saneamiento ambiental. El presupuesto comunitario para el 2018 proviene de dos montos. Ustedes tienen un saldo que tendríamos que reformar en esta reunión de 437,59 euros. Y para la comunidad el presupuesto 2018 es de 11.533,64 centavos. Así se dio paso a las propuestas. Nosotros estamos para asesorarles quién escoge la obra, quién decide la obra, son ustedes como dueños de su comunidad. También la manera de sugerencia quisiera darles a conocer que la obra que ustedes prioricen tiene que ir en beneficio de la mayor cantidad de la población. Todos sabemos que es lo que necesitamos aquí en nuestra comunidad. Pero varios asistentes primero reclamaron el por qué aún no se ejecuta la planificación del presente año. Porque lo primero dicen, no es cierto, que está primero el saneamiento ambiental, está la agua y está la salud, señor Eugenio, señor Alcalde. Pero aquí desgraciadamente no hay saneamiento ambiental, no hay el agua, peor la salud, señor Alcalde. Yo ya llevo más de seis meses pidiéndoles lo que le han hecho, muchas gracias, es las inspecciones. Pero usted sabe que las inspecciones no sanan los daños que están hechos, señor Alcalde. Pero con respecto al presupuesto del año anterior, compañeros, estoy preocupado. Nos dicen que tenemos un vuelto de 437 dólares, pero a mí me gustaría saber, señor Presidente de nuestra comunidad, si es que las obras que estaban planificadas y todas ellas se cumplieron. Estoy muy preocupado porque habíamos dejado más de 5 mil dólares para alumbrado público. Me gustaría que nos indique las calles en las cuales se ha puesto. También estaba aprobado, compañeros, una alarma comunitaria, no sé si ustedes se acuerdan. No hay ninguna alarma comunitaria. Habíamos hablado también, compañeros, y quedó aprobado, de que íbamos a comprar pueblos. Ustedes tienen un saldo de 2 mil dólares de lo que es la instalación del sistema de alarma comunitaria. En esta reunión se va a aprovechar para pedirles que eso se tiene que reformar porque eso no es competencia nuestra. Señor Alcalde, pedido el favor. Estamos a cuatro meses para que termine el año. Y no puede ser factible que las obras recién estemos haciendo inspecciones. El presupuesto del 2017 todavía no ha sido investido nada. Está completo ahí. Estamos esperando únicamente que se adjudique, que se compren los materiales. Como está planificado para el último cuatro meses, estamos en proceso. Entonces nosotros vamos ejecutando de acuerdo a esa planificación. Este es esperante. No ve resultados. Ahorita me sorprende de que todo el presupuesto del 2017 no esté ejecutado. En el cumplimiento de las labores que se han planteado por este año, no hay ningún caos. Simplemente se ha planificado para este mes que arranca y se han hecho las... ¿Cómo bien saben ustedes? No es que ya se tiene la plata y ya viene. Primero que no se puede hacer todas las obras en un solo mes. El presupuesto del Estado llega cada mes, desde enero, febrero hasta diciembre. Con la explicación y tras el diálogo entre autoridades y ciudadanos, se llegó al consenso de obras con el presupuesto 2018. Mantenimiento del sistema de agua centro cívico 2.500 del presupuesto participativo 2018. En depuración de aguas residuales, mantenimiento de baterías sanitarias 3.000 presupuesto participativo 2018. En alumbrado eléctrico de la cancha, 3.500 del presupuesto participativo 2018. Alumbrado público, parquecito centro, la cantidad de 5664 del presupuesto participativo 2018. Reforma del proyecto de instalación de alarmas comunitarias 2.000 del presupuesto participativo 2017 y del proyecto Casa Comunal 437,59 que suma 2.437,59 para la Casa Comunal. Y el mobiliario de la Casa Comunal 2.000 del presupuesto participativo 2018.